¡Infierno! ¡Infierno! ¡Ay, gracias! ¡Ay, chiqui! ¡No lo vayan a hacer a la mera hora, ellos! Mira, es que por eso Daniel también se pone en ese plan. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que ellos son fans? Ellos también están... Ellos también quieren de una manera... Las niñas. No, Yelly, pero no para ustedes. Por favor, Vicky. Gracias. Primero acá, Sergio, por favor. Primero acá, Sergio. Con Isabel y tus hijas. Toda la familia, la familia. A ver, un ratito. Por favor. De acá, por favor. Victoria. Pero que se ven los globos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá tú. Aquí. Sí. Cuidado por mis hijas. ¡Déjenlas pasar! Cuidado nada más, por favor. Pues muchas felicidades, Sergio. Misión cumplida, Sergio. Lo hiciste lo que tenías que hacer. Antes que nada, quiero personalmente agradecerles. Sí, muy bien. Les voy a ir diciendo por etapa. Agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, mis chacaleros hermosos. Siempre los pensé, siempre los tuve ahí presentes. Les mandé buenas libras porque son ustedes los que hacen posible esto. Gracias. Y, pues, misión cumplida. Se logró un objetivo padre. Se logró reunir a las familias mexicanas, que es lo más importante. Y con una gran satisfacción. Y lo que más me interesa es que nosotros, también como familia, nos unimos mucho más todavía. Tuve la promesa de llevar al Team Infierno a la final y eso es lo que hiciste, ¿no? Ese era mi compromiso. Yo soy muy paternal y cuido y creo que ya lo vieron. Ese era el objetivo. No solamente llevamos al Team Infierno a la final, sino salieron los cinco ganadores o los cinco finalistas del Team Infierno. ¿Con qué te quedas de todo esto, 71 días? Con una gran satisfacción. Con haber conectado con nuevas audiencias públicos de niños. Tengo miles y miles de videos que me mandan de niños chiquitos diciendo Tata Mayer. O sea, que no sabía ni quién era Sergio Mayer porque no sabían de Garibald. Es otra generación. Y haber conectado con ellos, haber conectado con toda esa gente hermosa y ver esos niños conectados también con el Team Infierno y con el Tata Mayer. No tengo cómo agradecerlo a la vida. ¿Cómo te sientes haber quedado en cuarto lugar? Yo me siento satisfecho con el trabajo que hicimos. Los lugares del quinto al segundo lugar era prácticamente lo mismo porque fuimos un equipo. Y creo que aquí, voy a ser honesto, sí hubo un ganador. La neta, sí hubo un ganador. Y el ganador fue el público. Porque el público ganó, ganó esa cosa de reunirse los fines de semana con su familia. ¿Por qué ganó Wendy? ¿Cómo? ¿Por qué ganó Wendy? Por supuesto. Era parte del Team Infierno. Era parte del Team Infierno. Wendy es mi hermana. Ah, no. Bueno, no mi hermana. Soy su apá. Oye, Sergio. ¿Cómo afrontas? Él sabía que Wendy iba a ganar. Con mucho cariño, fuerte abrazo. Te digo algo. Creo que hay varios momentos en los que todos le decían a Wendy que va a ganar. Todos lo sabíamos desde que entró. Por esa gracia que tiene, tiene un don natural de comunicar. Por la cantidad de seguidores y por muchas cosas que ella hizo. ¿Cómo tomaste las críticas, perdón Pati, en relación a esta broma que le hicieron a Nicola? Porque pues en redes sociales, pues de repente había mucha gente que sí te criticó mucho. Que dijo que cómo era posible. Si ustedes son figuras, si son un ejemplo para los niños. Yo creo que no vieron la serie completa. Yo creo que es lo único que vieron. ¿Verdad? Pero realmente lo que digan no me interesa. ¿Tú crees que me preocupa después de lo que está pasando? ¿Voy a estar preocupado por lo que dicen o por las críticas? Si ya me conocen. Este, que sigan diciendo, que sigan hablando de mí. Oye, perdón. Oye, afuera también tienes una esposa que te cuidaba mucho y te protegía. Y nos quedamos constantes porque iba a haber como ahí unas represeras contra alguien que habló muy mal de ti. No sé si yo voy a continuar, Isabela. Mira, yo no, yo, o sea, yo hablé y me metí a mis abogados porque me pareció que lo que estaba diciendo esta mujer era fuera de contexto y era ya difamación. Yo, yo no puedo te matar porque no me disminuyen. Yo le dije con el que voy a hacer. Me lo dijo mi abogado. Solo podemos meter un papel. Y que hicimos. Que, que consta que, que... Que, que... Que no, no sé qué... ¿Cuál es lo que es una...? Sí, es como una recepción. Ah, ok. Pero, pero, pero nada más. No podía hacer más, aunque lo hubiera querido, porque no, hasta lo tiene que hacer feliz. No tiene que meter el... Pues, la demanda. Pero, pero bueno, se, se hizo lo que se pudo porque sí me pareció muy metálico, fuera de contexto. Y una, una falta de, de información y de, de, de esta mujer, ¿no? ¿Qué sigue por aquí? ¿Puedo ser legalmente? ¿Crees que todo es parte del juego? No, no, no. Claro que no. Lo, lo menos que puede hacer es ofrecer una disculpa por... Y tratar de rescatar un poquito de dignidad y de, y de imagen que salió muy deteriorada adentro y fuera de la casa. Yo creo que se lo dejo a ella a su criterio que... Tu mano atrás, por favor. Evidentemente creo que no lo haría. Porque una cosa es decir que soy rudo, que soy manipulador, que soy un cabrón, y otra cosa es decir que soy corrupto y que soy... Caudulento. 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 Yo creo que eso, eso de que compro votos y que mi mujer pagó y todo... Pero te digo algo, la gente se lo cobró. Claro. Porque cuando empezó a decir lo de los votos, a mí me pareció agresivo con, por la gente. Porque la gente compra una suscripción para, para ver y para poder votar. Es decirle a la gente que son, que es nula su participación. Que su voto, que su voto no. Que su voto no. Entonces ellos se encargaron de, pues de... A ver. Sergio, vimos que se tatuaron, pero no todos los de a ti me infiaron. No todos los de a ti me infiaron. Poncho, yo ya nos tatuamos. Aquí traigo yo mi tatuaje. Y ya los demás se tatuarán cuando puedan y cuando quieran. ¿Qué sigue para ti Sergio? Los invito a que pasen. Poncho. Ay, 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 ay. ¿Vas por la ciudad de México, no? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Vas a seguir con tu carrera política? Voy a ver, todavía no sé, estoy justo ahí ya. Oye, ¿cómo te sientes? Estoy justamente en él, estoy retomando mi vida. ¿Cómo te sientes que tus cosas están en la información de que vas a llevar? Con un comunicador de YouTube. ¿Tienes algo que decía al respecto? Por algo que dijo ahí adentro. Al final tú ya tuviste un comunicador de YouTube. No sé, ni para ser exacto, ni para demandar a Poncho por una... La pájara. ¡Hombre! No sé. ¿Qué va a demandar, no? Vas a llevarlo a la carrera. Se quiere subir al tren, se quiere subir al éxito de Poncho. Que hay de que según estás cobrando, que según para llevar la carrera de Wendy. Que 120 mil pesos. Es lo último que salió, ¿eh? Qué bueno que diga. ¿Tú crees que voy a cobrar 120 mil pesos por presentar a Wendy? Ya va a tener... Wendy vale mil veces más que eso. Sí lo te invitaron a la Junta de Galilea, ¿verdad? Sí. No puedo por cantancio, me imagino. Por cantancio, claro. Gracias, señor. Gracias, perdón. Gracias, perdón. No, no, no. Perdón. Yo también, ella también entra. Escribe esto.